¡Está grabando! ¡Ya, video! ¡Mami! ¡Está grabando el video! ¡Ya, esperando el año! ¡Ya! ¡Mándenle un saludo porque es video! ¡Oye mi mamá! ¡No! ¡Ponenle el radio, David! ¡Ahhh! ¿A quién le cambió? ¡Más la luz! ¡Déjale años! ¡Está, está! ¡No! ¡Ya! ¡Déjale eso! ¡Veisiete! ¡Veis noches! ¡Veis noches! ¡ wiring Country y Sonido! ¡No! ¡Veis noches! ¡Feliz año! ¡Feliz día de 10 años! ¡En la hora! ¡12! ¡10! ¡28! ¡12! ¡Feliz año, blablabla! ¡Ay, qué es jagerado! ¡Le he decidido! ¡Tiene que comida! ¡Yo ya me las comí! ¡La voy a tomar! ¡Jude! ¡Mé, feliz año! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Feliz año Pedrito Feliz año Feliz año Fotógrafo de la familia Susi No pierdes el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora si le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas ¡Oh! La ira le salió ¡Dulces! Dale, dale No pierdes el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora si le das Ahora no le das Porque si hay cara ¡Ay! De dulce a dulce Y la traía 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 dulce